¡Qué maravilla! ¡Qué extraordinaria presentación de Vox Boy! Ahí está, entonces, si tú quieres participar, si quieres estar con nosotros aquí, porque estamos buscando talento, llegó el momento de que te comuniques con nosotros, ya sabes, ahí envía en comentarios, en la descripción, ahí aparece cómo te puedes contactar con nosotros, para que de esa forma veamos, conozcamos tu talento, porque te estamos buscando a ti. Sí, tú que cantas, bailas, actúas, que eres chistoso, que eres el más popular de la escuela, pues llegó el momento de hacerlo, ¿verdad, Pekí? ¡Claro! Así sea, Terco, venga, bienvenidos todos, venga, o sea, anímense, que no les dé pena, que sean los más populares, los más guapos, las más guapas, que sepan hacer algo muy padre, algo que digan, esto nunca me lo han reconocido, aquí te lo reconocemos, sí o sí. ¡Maravilloso! Y saludamos, no andaba muerto, andaba de parranda, ¡Víctor Pérez, cómo estás, mi Vic! Buenas noches, que tengan todos ustedes, en esta noche fría, ya de 28 de diciembre, día de los santos inocentes, y bueno, pues, aquí saludándolos, y gracias una vez más por invitarme a esta edición, saben que yo soy el más chico, crudo, de toda la información cultural, liberal, que pueda comparar con todos ustedes. ¡Qué maravilla, amigos! Pues vamos a iniciar, vámonos directo con las tendencias, ya saben que aquí, en este programa, hablamos de las tendencias, y es momento de comentarlo. Damas y caballeros, se escuchan, sí, prácticamente las trompetas y todo, porque, en primer lugar, en primer lugar, les presento a mi novia, broma, a Queen Buenrostro, es Seth Mejía. En segundo lugar, está Willy Rex, que reacciona al Rewind Hispano, 2020. En tercer lugar, dice, conferencia del presidente, lunes 28 de diciembre del 2020. En cuarto, lamentablemente, murió Armando Manzanero. Y en número cinco, en tendencia, el Rewind Hispano 2020. Estas son las cinco tendencias que tenemos en este momento, aquí en el programa de Los Tercos. ¿Qué nos dices, Becky, de esas tendencias? Bien, tendencias muy buenas. Una de ellas, como la de que les presenta a mi novia, de Queen Buenrostro, de Seth Mejía, que aquí nos hace una pequeña bromita, media pesada. No sabemos si la hizo con el fin de, pues, el día de hoy, o por qué motivo lo habrá hecho, pero yo creo que Queen no se lo tomó de la mejor manera, ya que no es el único video. También hay más videos donde ya les hicieron varias bromitas. Entonces, pues, también lo del presidente, que nos comentaba aquí, nuestro queridísimo Andrés Manuel López Obrador, que ya no iba a dar nuestras mañaneras. Pues, sí, todo el mundo dijo, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué le hicimos? Pero nada. Él quería ahora sí que también, este, contribuir, contribuir a una que otra broma, ¿no? A nosotros. Efectivamente. ¿Cómo ves, Vic? Ya nos está jugando esa broma el presidente de que ya no va a haber mañaneras. Bueno, pues, mira, ahora sí que es algo para apantalladas. Dice, te dejó sin palabras. Dices, yo no hablo del presidente, no voy a hacer que nos corte. ¿Quién sabe, no? Capaz de que nos cancela como a Domelipa y otros tiktokers, mejor no. Exacto. Entonces, mejor no. Mejor hablemos de Armando Manzanero. Pero, lamentablemente, Vic, fallece. Bueno, pues, yo tengo aquí una nota. Bueno, exactamente como dice aquí. Bueno, se las voy a compartir. Dice, Armando Manzanero muere esta madrugada a los 86 años. El cantautor estuvo hospitalizado desde el día 17 de diciembre tras complicaciones por el COVID. Armando Manzanero, bueno, lo que dice aquí, a causa de un paro cardíaco, pues, lamentablemente, pues, pierde la vida. Y, bueno, dice también. Hace poco se informó que el infecto de Somos Novios dio positivo a COVID-19, por lo que tuvo que ser hospitalizado el 17 de diciembre. Y aunque este domingo se reportó que sus pulmones ya estaban seriamente dañados, igual que sus riñones, por lo que se mantuvo internado en un hospital. A principios de diciembre, Armando Manzanero inaugura el Museo de Casa Manzanero en su natal Mérida, Yucatán. El museo está dedicado a la vida y a la exitosa trayectoria y obra que tuvo a lo largo de más de 60 años un prodigio de músico. Bueno, pues, yo lo que puedo decir, pues, lamentablemente, amigos, en este 2020, Armando Manzanero también recibió un homenaje. A ver, espérame. Déjame checar, ¿bien? Ya, amigo, adelante, checame. Sí, tuvo un homenaje en la última entrega de los Latin Grammy, en donde el español Pablo Alborán, hoy huerta de Easy Joy, Luis Fonsi Navarro, interpretaron algunos textos. A lo largo de su carrera, el originario de Mérida escribió más de 400 canciones. La mayoría de ellas, interpretadas por cantantes como Luis Miguel, Alejandro Fernández, Chabela Vargas, Ángel Camaría, entre otros. Las cenizas del prodigio del bolero mexicano del destacado yucateco serán entregadas a su familia este lunes alrededor del mediodía y serán trasladados a Mérida, Yucatán. Bueno, pues, ¿qué más podemos decir junto a Roberto Cantoral, Mariana Valdelemad, entre otros? Pues, fueron uno de los, una de las figuras que dieron, que dieron y embellecieron la música mexicana. a través del bolero mexicano. ¿Quién más? No recordar una irreparable y lamentable pérdida como esta, una figura esencial en nuestra música mexicana. Y, bueno, pues, como ustedes sabrán, bueno, hace menos de un mes, pues, ustedes sabrán de aquellas pérdidas que tuvimos en el mundo deportivo, que fueron de sus grandes futbolistas, Diego Armando Maradona, como Paolo Rossi, y ahora la música internacional pierde a un prodigio, el bolero mexicano. Don Armando Manzanero, me quito el sombrero, una caravana, hasta donde quiera que esté, maestro, donde quiera que usted esté. Lo lamentamos con inmenso dolor. Un homenaje a su memoria, a su, a su maestría como músico mexicano. Así es, amigo. En paz descanse el maestro Armando Manzanero. Y desde aquí un homenaje y, por supuesto, hablar de esta cuestión de las tendencias. Como mencionábamos, hay dos videos de las cinco tendencias, dos videos que hablan acerca del Rewind. El Rewind, para quien no lo sepa, es prácticamente una recopilación de videos, es como un reconocimiento, homenaje a lo que se realizó durante el año en YouTube y, generalmente, desde el, hasta el 2017, digamos que todo iba muy bien con el Rewind porque la gente, perdón, ay, ya está, se me atravesó ahí algo. Disculpenme. Les decía que la gente reconocía, reconocía a estas personalidades de YouTube, pero resulta que en el 2018, en el 2018, YouTube saca un Rewind el cual se convierte en el video más odiado, digamos, más odiado con más dislikes porque no le gustó a la gente de YouTube, al público, a ustedes que nos ven, a ustedes que nos escuchan, pues no les gustó, no les gustó y se generó prácticamente casi 18 millones de dislikes. 18 millones, es uno de los videos con más dislikes y es algo tremendo para YouTube. Entonces, se decía en el 2019 que lo iban a componer, que se iba a generar algo, pues, muy bueno, que le iba a gustar a la gente, pero resultó que no tanto. De hecho, para ser exactos, en este Rewind que les menciono del 2018, 2018 a la fecha, a la fecha lleva 200, perdón, 18 millones, 18 millones de dislikes en el de 2018 donde sale Will Smith, al inicio está Will Smith y la gente no, no le gustó. Entonces, YouTube hace el Rewind el 2019 que a la fecha tiene este Rewind de 2019, vamos a verificarlo, el Rewind del 2019 tiene también dislikes, no tanto como en esa ocasión, pero al fin y al cabo sí, de igual forma a la gente no le agradó, no le gustó. Entonces, YouTube, digamos que también con la cuestión de esto del coronavirus dijo, no más, no más Rewind, el 2020 no va a haber Rewind, pero alguien dijo para nada, obviamente como creadores de contenido dijeron, no, ¿cómo que no? se le ocurrió a Alec Molón, a Alec Molón se le ocurre hacer este Rewind, el Rewind hispano que hasta el momento lleva 11 millones de vistas, 11 millones de vistas y hasta el momento 3.7 millones de likes, con muy poquitos dislikes, 25 mil, en este Rewind participan el Rubius, Willy Rex, Ibai, The Gref, Paula Gonum, Espe, Didac, infinidad, infinidad de youtubers hispanos y que la verdad ya lo chequeé con gran calidad, mis respetos para Alec Molón, que gran trabajo, él lo realizó junto con su, digamos, productora, extraordinario y le hacen un homenaje a los médicos, a las enfermeras, a los médicos en este 2020, así es que la verdad, felicidades Alec Molón, se voló la barda, vayan a ver el Rewind, el Rewind Hispano 2020 que está en tendencia que Willy Rex habla de él porque también le hacen un homenaje porque se convierte en el protagonista de este Rewind 2020. Pues ahí están, ahí están las tendencias, ahí está la invitación para Buscando Talento, depende de ti, si tú lo estás escuchando, acuérdate que el universo nunca se equivoca, así es que toma acción, comunícate con nosotros, enviamos, envíanos un correo, un mensaje para que aparezcas aquí en la pantalla y te veamos todo ese talento, ¿verdad Becky? Claro que sí, si quieres el próximo ETC, no es cierto, o el Pepe que en el Rewind al principio nos aparecía, este, contacta con nosotros, vas a salir aquí, es algo muy, muy divertido, no te quita tanto tiempo, yo creo que es beneficio para todos, ganar, ganar, y pues, ¿qué te pasa? ¿qué tienes? O sea, quítate esa pena, digo, ahorita creo que todos estamos de vacaciones, creo, digo creo, porque la verdad no sé, pero según yo todos estamos de vacaciones, entonces antes de que termine el año, pues yo creo que sería una muy buena idea de que ustedes si están viendo este video, se contacten y muestren su mejor talento para participar en este concurso que de verdad vale muchísimo, pero muchísimo la pena. Un minuto para despedirnos, Vic, adelante, algo que le quieras comentar a todos nuestros amigos de los Tercos. Bueno, claro que sí, nada más, un breve resumen respecto a lo de Manzanero, bueno, él nace el 7 de diciembre de 1974 y desde pequeño bueno, estuvo involucrado en la música y bueno, pues él, bueno, él, su padre era músico y fue uno de los fundadores de la universidad de la CETEN y bueno, pues desde muy pequeño a los 8 años comenzó a estudiar música en la escuela de Mérida y bueno, entre sus canciones está Contigo Aprendí, Contigo Aprendí, Adoro, Somos novios, entre otros. Bueno, pues amigos, pues yo lo que puedo decir, bueno, y pensábamos que con esto del famoso Día de los Santos Inocentes yo pensaba que esto había sido una broma, pero la realidad pues es es definitiva, o sea, Armando Manzanero se nos fue de este mundo y bueno, pues ni modo, ni modo, así la vida, ¿verdad? Pero antes que nada, amigos, bueno, pues quiero mandar un saludo especial deseando que se hayan pasado muy bien las cintas navideñas, un abrazo enorme, 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 y deseando que el próximo año sea de tiempo, que haya salud, que se acabe esta pandemia, porque nos han mantenido enterrados como si fuéramos que, no sé, horrible, pero vamos a salir de esto, tengan, tengan fe, amigos, y vamos a seguir pues compartiendo enlaces en este programa y estoy a sus órdenes, yo que más quisiera también, que también ya las cosas cambien a, pues, pues en materia de salud, ¿no? y bueno, pero, pero amigos, ya saben lo que se les desea, un gran abrazo y por aquí nos estaremos viendo, compartiendo lo mejor, lo mejor, y te agradezco mi estimado Terco que me hayas invitado a ser parte de este programa, enhorabuena, un abrazo a todos y, pues, cuídense mucho y nos vemos el próximo año por acá. Gracias amigo, por supuesto que deseamos eso, mucha salud para todos, que sí, vaya que nos cambió radicalmente la vida y bueno, pues ahora sí que ahí andamos deseando lo mejor para todos y Becky, adelante, un minuto, no lo vayas a convertir en cinco como lo hizo Víctor, por favor. Pues sí, espero que se la pasen. Casi media hora, adelante Becky. que se la pasen súper bien todos, si no tienen que salir no salgan porque pues está medio feíto y pues nada, les deseamos lo mejor y inscríbanse aquí a lo de talento, de verdad, les va y les conviene muchísimo y pues nada, les deseo lo mejor y feliz año nuevo. ¿Puedo también comentar algo? Ahorita les voy a decir algo. Sí, adelante amigo, de hecho te estamos escuchando justo cuando termina Becky, adelante Vic. Bueno, antes que nada, quiero comentarles que si alguien le gusta ver la televisión o lo que sea y si alguien es aficionado a las series Turcas, los invito a que el próximo 8 de enero en Imagen Televisión vean nada más y nada menos que el el super gran final de la señora Facilet y sus hijas la serie turca que ha movido a todos los televidentes a que se remolinen ante las pantallas a ver una serie que cambiará por 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 así por así sus personajes cuál será el destino de ese égeme cuál será el destino de Hassan de todos ellos cuál será su destino cuál será el destino de Hassan descubralo usted mismo este 8 de enero en el gran final de la señora Facilet y sus hijas a las ocho y media de la noche por Imagen TV ya luego nos cuentas cuánto te pasaron de dinero Víctor ahí luego nos vas la mitad exacto muy bien perfecto pues muchas gracias gracias a ustedes gracias por estar con nosotros en este programa hay que seguirle dando hay que echarle muchas ganas muchas ganas a todo esto por supuesto que sabemos que ha sido un año sumamente sumamente fuerte pero es el momento también de valorar a la familia de valorarte de empezar a generar cambios radicales también de de conciencia de enfoque hacia dónde vas qué es lo que quieres de empezar a realizar tus sueños y aquí está para todos los jóvenes aquí está la plataforma recuerden que yo a mis 500 años como el Terco bueno pues ya es momento de decirte a ti que adelante que veas esta posibilidad varias plataformas así es que inspírate comparte con nosotros y muchas gracias amigos gracias Becky gracias Víctor hasta la próxima en el próximo por supuesto programa de los tercos gracias a ti tercos hasta la próxima bye bye